Bienvenido a este tutorial sobre cómo cortar el cable y ahorrar dinero en tu factura de televisión. En este video aprenderás cómo crear tu propia antena de TV y dejar atrás el costo excesivo de los servicios de cable. Te enseñamos paso a paso cómo construir tu propia antena de forma fácil y económica y cómo usarla para disfrutar de tus programas favoritos en la comodidad de tu hogar. No te pierdas esta oportunidad de ahorrar dinero y mejorar tu experiencia de televisión. Para hacer la antena necesitamos los siguientes materiales. Dos globos de bombillo tipo LED que se hayan quemado. Los remueve y te quedas con ellos. Dos latas de refresco de aluminio. Dos envases o latas de refresco plástica con sus tapas. Una T PVC de media pulgada. Un pedazo de tubo PVC de media pulgada. Un conector para cable coaxial. Un pedazo de cable coaxial RG6. Un pedazo de cable eléctrico aproximadamente 12 pulgadas. Y dos conectores. Más un pedazo de alambre de 3 milímetros por 70 centímetros. 28 pulgadas de longitud. Con esto te muestro cómo hacer esta poderosa antena para la TV. Vamos a tomar las latas de soda que tenemos a mano. Aquí la tenemos. Y vamos a hacer un agujero en el centro para cruzar el conductor. También vamos a colocarle un pequeño aislante para que el conductor no haga contacto. Para esto utilizo una barrena. Para esto utilizo una barrena. Para esto utilizo una barrena. En la parte donde se consigue la tapa. Con mucho cuidado remuevo esta sección aquí. Para darle paso que el conductor pueda salir sin que haga contacto con la lata. De esa forma. Voy a tomar el cable coaxial y como te comentaba voy a retirarle dos pedacitos de aproximadamente una pulgada. O 30 milímetros de la parte externa. Es decir. De la goma. Fijate con qué facilidad lo podemos extraer. Esa parte de la goma se coloca acá. Pero no antes debemos de trabajar con el conductor. Va a quedar así. Y tú vas a introducirlo por la lata de esa forma. Vamos a cortar el conductor que servirá de dipolo de la antena en 14 pulgadas. 14 pulgadas. Aproximadamente 35 centímetros y medio. 14 pulgadas. 35 centímetros y medio. Y ahí voy a cortar mi cable. Me quedan dos pedazos de dipolo de la misma longitud. Ok. Te recomiendo que primero introduzca el pedazo de goma en el agujero. Así es más fácil de cruzar los elementos. Observa. Ya lo había introducido en el otro. Toma el primer elemento y lo introduce de esta forma. Fíjate. Te va a salir así. Ok. Perfecto. Introducimos de esa forma. Te van a quedar así los elementos. Ahora vamos a trabajar con los refrescos plásticos que tenemos de soda. Vamos a tomar la tapa que tenemos y le vamos a hacer un agujero en el centro. Vamos a seguir ampliándolo. Vamos a seguir ampliándolo. Vamos a tomar cada tapa individualmente. Una y dos. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a introducir de esta forma acá. Que cruce y que tope con la parte del fondo de la lata. Te va a dar un poco de trabajo, pero no importa. Debe de cruzarla. Acá la tengo. Observa. Observa cómo queda. Muy bien. Vamos a tomar la otra parte. Y vamos a cruzar esta. Ya viste cómo se hace. Aquí puede observar cómo quedan las dos tapas. Debemos de sujetarla con tornillo. Ya que vamos a fijar acá los cables que van a unirse a los dipolos. Muy bien. Vamos a tomar el cable. Vamos a sacar dos puntas. Vamos a pelar. La vamos a cortar por mitad. Ok. Y debemos de fijar esta punta con un tornillo a la lata de soda. Fíjate cómo lo hago. Para que quede bien firme. Acá. En uno de los puntos. Cruzo. Con una barrena. Y luego. Solamente tengo que apretar. Perfecto. Entonces tomo el tornillo. Y lo introduzco. Acá. Destornillador tría. Y vamos a introducirlo aquí. De esta forma la tapa queda unida a la lata de soda. Vuelvo. Introduzco mi varilla. Ese proceso lo vamos a repetir con este. De esa forma hemos unido los cables que se van a colocar en la malla del cable coaxial. De la misma forma vamos a completar el ciclo. Vamos a unir ahora los dípolos del centro con el cable. Lo cortamos también por mitad. Y en esto a diferencia del otro vamos a pelar el otro extremo. Para de esa forma nosotros poder identificar los cables que van en el conductor central. Es recomendable que esta unión la realice con algún elemento adicional para que quede bien sujeto aquí en esta parte. Si utiliza un conductor de cobre tú puedes fácilmente soldarlo con soldadura o estaño. Entonces yo utilizo este empalme que lo desmonté de un terminal eléctrico o bloque. Y me facilitan esta unión aquí. Tan sencillo como eso. Eso se repite con el próximo. Realizado ese proceso observa donde ya hemos colocado los cables. Ahora nosotros vamos a utilizar la T para poder fijar los elementos aquí y que se queden unidos. Pero para esto vamos a utilizar la cabeza de nuestra botella plástica. Vamos a utilizar una hoja de cegueta o de sierra y la vamos a cortar acá. Observa y nos quedamos con la cabeza de la botella. Eso lo repetimos con esta también. Ya podemos retirar estos envases. Vamos a ponerlo acá. Vamos a buscar la T de media pulgada. El tubo PVC de media pulgada. Vamos a medir. Acá. Aproximadamente esa distancia. Estamos hablando de 6 centímetros o 2 pulgadas. ¿Cuál es la intención? Observa. Cruzarlo de esta forma. Colocarlo acá. Ahí está. Vamos a invertirlo. En realidad deben de quedar así. Y así. Y de esa forma. Aquí vamos a cortarlo. Déjale aproximadamente un octavo de pulgada. 1 o 3 milímetros. Y lo vamos a volver a cortar aquí. Con nuestra hoja de cegueta. O sierra. Observa lo que hemos hecho. Ese proceso lo vamos a repetir con el próximo. Y lo vamos a repetir con el próximo. Ahora para evitar que se salga el tapón hacia adelante. Nosotros vamos a tomar un soldador de estaño. Puedo utilizar cualquier pieza que caliente. Y sencillo. Le vas a hacer así. Con la parte caliente. Para que esta parte ceda. Y te cree como si fuera una boquilla. Aquí en el extremo. Le hace una pequeña presión así hacia abajo. Observa. Y le ha creado. Una boquilla. Y no permite que salga. Ese proceso lo hace con el otro. Mira que fácil. Caliento bien. Con el cuerpo del estaño. Como es PVC. Cede. Observa como se mueve. Entonces lo coloca en una superficie. Lo presiona hacia abajo. Lo deja unos segundos. Y cuando lo retira. Esto ha abierto. Fíjate como ya no sale. Y de esa forma ya tenemos. La T concluida. Antes de continuar. Vamos a tomar el conector. Y lo vamos a colocar. En nuestro cable coaxial. Para poder hacer la unión. De la antena al televisor. Es un proceso sencillo. Que lo hemos visto varias veces. En este canal. De la antena al televisor. Ahora del lado opuesto. De donde habíamos retirado. Los primeros pedazos. De goma. Del cable. Lo sacamos de esta manera. Buscamos el conductor interno. Vamos a dejar acá. Y vamos a quitarle un poquito. De esta parte de aluminio. Para evitar que haga contacto. En algún momento. Este cable cuando haga la conexión. Es momento de acoplar la antena. Para esto vamos a retirar los tapones. De esta forma. Lo vamos a cruzar primeramente por acá. Fíjate que fácil. Y vamos a colocar. En esta posición. Donde pertenezca. Cada elemento. Lo vas a enroscar. Y se va a quedar firme. De esa forma. Ok. Ya se está colocado. Donde debe de ir. Vamos a tomar el próximo. Lo introducimos. Lo llevamos. Y hacemos la misma operación. Fácil. Para concluir. Vamos a tomar. La antena. Que ya está casi lista. Vamos a trabajar. Ahora con esta espalte. Que la vamos a colocar. En nuestra lata. Vamos a hacer un agujero. En el centro. Del diámetro. De la varilla que tenemos. Como esta es una parte plástica. Podemos utilizar. El mismo soldador. Y en el centro. Perforo. Perforo. Mientras más ajustado. Queda mejor. Entonces simplemente es. Ahora. Introducir. Por acá. Nuestras varillas. Fíjate. Entonces. Para unir. Estas varillas. Acá en el fondo. Voy a utilizar. Silicón. Y voy a colocar acá. Para que queden unidas. Como no he comprado la máquina. Todavía. Lo tengo que hacer. De esta forma. Si aún no lo ha hecho. Te invitamos. A que te suscribas. Al canal. JM actualidades. Entonces voy a hacer este proceso. De pegarlo. Con el silicón. Y te muestro. Como te debe de quedar. Aplique el silicón. Y mira como quedan. Adherido a la lata. Y esto le da una forma. Muy elegante. A esta antena. Vamos entonces. A colocar. Ya la antena. En nuestra T. Fíjate que fácil. Si deseamos. Aquí. Le podemos colocar. Un poco de cinta. Para evitar. Que en algún momento. El dipolo. Pueda hacer contacto. En la parte interna. Una forma de seguridad. Ok. Entonces vuelvo. A introducir. Y vamos a colocarlo. De esta forma. Mira. Derecho. No hay obstáculo. Y lo llevamos así. Esta parte va a quedar. De esa forma. En la antena. Y la otra. Debemos de. Cruzarla. De esta forma. Fíjate. Como te va a quedar. Esta antena operando. Te voy a explicar. Ahora. Después que hagamos. La conexión. Entonces. Aquí tengo. Los dos cables. Que vienen. Del conductor. Central. Es decir. De la varilla. Recuerda. Por eso. La clasificamos. Vamos a tomar. Ahora. La parte del cuaxial. Y vamos a realizar. La conexión. Acá. Bien firme. Puedes soldarla. Si deseas. De una parte muy importante. De una parte muy importante. Que debes de tener en cuenta. Si aún no eres miembro del canal. Te invitamos. A que nos apoye. Siendo miembro de este canal. Seguimos bien acá. Para evitar. Que estén en contacto. En algún momento. Estos dos puntos. Y aquí. Estos son los que vienen. De la lata. Fíjate. Que por eso. Lo dejé así. Aquí vamos. A pelar un poco. Ok. Aquí hemos pelado. Y vamos a colocar. Estos dos cables. Unido a la malla. Volvemos hacia atrás. Y lo vamos a colocar. De esta forma. Porque no quiero. Que vayan a hacer contacto. En algún momento. Con la varilla. Tengo que ir a la ferretería. Y hacer alguna pequeña inversión. En materiales. Ya que el tape. Que utilizo. Se está agotando. Bien. Para que esta parte. No quede afuera. Lo pongo de esta manera. Y aquí. Voy a buscar. Un pedazo. Un pedazo de tubo PVC. Vamos a cortarlo acá. Vamos a introducirlo por acá. Vamos a llevarlo así. Y vamos a introducirlo así. Y ya tenemos nuestra antena lista. Voy a colocar. Este conector. FF. Para cable coaxial. O terminales. Para poder hacer el empalme. Con el cable coaxial. Que llega hacia el televisor. Gracias mi gente. Llegamos al final. De nuestro contenido. De esta forma. Hemos construido. Nuestra antena. Una antena. Polarización horizontal. Polarización horizontal. Polarización vertical. O midireccional. Que vamos a ubicar. En nuestro TV. Y nos va a garantizar. Una buena calidad. En la señal. Ya que no tendremos. No perderemos. Nunca. La señal. Te voy a explicar. En el campo. Así que nos vemos. Con la prueba. De esta antena. Vamos a encender. El TV. No tenemos señal. No hay. Ningún. Ninguna antena. Conectada. En la entrada. Del televisor. Ok. No tenemos señal. Algunas. Aquí tengo. Mi antena. En la mano. Que debe de colocar. En esa posición. Esta antena. La puede ubicar. En el interior. De tu hogar. O fuera de tu casa. Una potente antena. Entonces. Vámonos. Vámonos. Acá. Vamos a retirar. El cable coaxial. Que tengo acá. No lo estaba utilizando. Y voy a colocar. El terminal del cable. En el TV. Vamos a conectarlo. Ahí. Fíjate. No hace ningún efecto. Porque no tiene ninguna antena instalada. Ok. Ahí comete el cable. Observa. No tenemos señal. Todo está en orden. Fíjate el cable. Como va. Y aquí tengo mi antena en la mano. Voy a proceder a realizar esta instalación. Acá te muestro la antena. Y debo de colocarla acá. Aquí tienen. Tengo el cable coaxial. Que viene donde ven. Preparé esa pieza. Con una T. Y un codo. En esa forma. Para poder introducir. La antena. Así. Fíjate como queda la antena instalada. Que fácil. Ahora solamente voy a hacer la conexión aquí. Con el terminal del cable. Aquí viene. Voy a conectarlo. Realicé la conexión. Ok. Observa. Vamos a voltearnos para que el son no moleste. Esa antena trabaja de esa forma. Fíjate. El dipolo que está vertical. Trabaja homidireccionalmente. Y el que está acostado. Polarización horizontal. Por lo que esta antena. Tiene un punto fijo. Donde va a captar. Todos los canales que se encuentren en tu zona. No va a perder la señal. Y con el otro dipolo. Nosotros vamos. A orientar la antena. Sin perder la señal. Buscando más canales. Ok. Ahí está mejor. Observa. Entonces vamos. A colocarla a una altura de 6 metros. Ok. Ahí está la antena. Instalada. El cable coaxial. Viene y entra por la ventana. Ok. Vamos a llegar a la habitación. Abrimos la puerta. Y ya tenemos señal en nuestro TV. Fíjate la conexión. Ahí está. Fíjate el cable. Como lo dejamos. La única diferencia. Que ya instalamos nuestra antena. Y ya tenemos señal en nuestro TV. Ventajas de esta antena. Que no tiene que orientarla. Solamente si tú necesitas buscar más canales. Vamos a ver cómo se ven los canales. Excelente. Excelente. Señal digital. Excelente. Fíjate cómo se ve esa antenita que hemos instalado. Y no hemos orientado hacia ningún lado. Solamente la colocamos a una altura de 6 metros. Si aún no lo ha hecho. Te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Para que reciba este y todos los contenidos. También puedes buscar en este canal. Otro modelo de antena que hemos diseñado para ti. Esta es una antena que tiene una ganancia de aproximadamente 6 DBI. Y la hemos realizado con materiales caseros. Que tú puedes conseguir en cualquier parte de tu casa. Y no tienes que hacer ninguna inversión en dinero. Ese es el objetivo de este canal. Llevarte soluciones prácticas que tú puedas hacer. Y al momento de construir una antena como esta. Tenga la garantía y la certeza de que te va a funcionar. Así que nos vemos en una nueva entrega. De tu canal JM Actualidades. Muchas gracias. Entonces vamos a realizar finalmente la desconexión de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!